I will make it my own No he visto, no he visto que me he puesto Así que... Bueno, bueno, bueno ¡Al ataque! Catherine... Pero no podemos permitir que su sacrificio sea en vano Debemos lograr detener a Dimichef Por desgracia, la bomba que ha hallado no está bien cargada Va a tener que ir usted al horno Una zona de las factorías en la que hay... O se supone que había algo que vamos a necesitar Sea rápido, capitán Dimichef, está muy cerca Por favor, tiene que ir Ahora voy, tranquilo, ¿eh? Relájate, relájate Que sé que tú me estás engañando aquí Hay algo... Nos están diciendo todo el rato en el juego Que no nos fiamos de esta gente Nos están llevando por el mal camino A ver, ¿cómo le hacía? No tengo copeta Ah, tenemos nuestra que ruida valquiria Ahí... Peruche... Muy rico, peruche Vale... Que más, que más... Hay algo más por aquí interesante Haga más lío Haga más lío Sin problema ninguno, ¿eh? Bueno, vamos a ir con esto Despacito Guardando contenido O sea, aquí ya se empieza la fiesta Espérate, ¿esto cómo era? Es que no me acuerdo De alguna cosa no me acuerdo ya Ah, vale Vale, vale, vale Pone de tener el tiempo Pero no ha... Aquí hay algo, ¿no? Lo tengo yo que hacer Hay algo por aquí Vale ¿No puedo? No puedo... A ver No puedo... No se abre No se abre Espérate, que hay algo jodido, ¿no? Vale Esto no se abre Vale Vamos a investigar un poquito Hostia, mierda Esto es que me sirve Para bajar por aquí Esta zona, ¿no? Que parece secreta Vale Esto me viene bien Pero No sé yo si voy Demasiado cargadito Y no me han dejado mejorar La... La escopita, nina Va despacito Cuidado Cuidado Ah, vale Subimos por aquí Tras la explosión de la singularidad Los túneles de mantenimiento Se usaron como depósito Para los cadáveres e infectados No va a ser fácil Bueno Ahora que nos encontramos A ver si podemos mejorar A ver, tengo algo Esto cae por pasta Vale Tirador preciso Experto en vendas ¿Qué más tengo por aquí? Punto muerto Vantajas de héroe Vigor ¿Cuánto cuesta este? 2.000 Y este 3.000 El vigor Bueno Aumentar Esto Y después la salud Cuando podamos Porque por aquí Punto muerto 1.000 Que el punto muerto No lo uso para nada Experto en cura Vale 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 Venga Vamos para allá Por aquí Nada Venga Dice Una estrategia eficaz Es envejecer O usar impulso Venga Coño Vえる Vengo 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 Vale, venga, a partir de aquí empezará la cosa. Ocho, me han enniñado bien, eh. Ah, coño. Me he intentado aguantar un poco más la botiquina porque si no... Qué mala gente son. Quieta. No, no. No, me dicen esto y que luego le dé al punto muerto. Bueno, a ver. Menos mal que me han dado un poquito de eso. Pero es que si no... Hostia. ¿Qué coño? Que se oye un bichillo de eso. ¿Qué? 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 Joder. Coño, es que me llevo siempre el golpe. De los bichos está asqueroso. No les pillo el truquillo de esto. Tío. 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 Como estos pobres diablos Al menos así sería otro El que estaría amontonándolos a todos Llevamos días Reuniendo cadáveres Y casi no hemos empezado No me importan demasiado Los muertos Me preocupan más los que han cambiado Fui un idiota Ve como me la están liando No sé cuánto más podré soportar ¡Qué cabrones son! ¡Esta isla va a acabar conmigo! Esto pues Demunición un caca de vaca vamos a tener que utilizar esto más no hace un ruido joder a ver si podemos por aquí encontramos bonito voy a gastar esta que me siento más seguro vale pero porque me tengo matas por aquí primero vamos a otro sitio que nos den el motivo de que tengamos que mantener por aquí porque los pasos van para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto no se puede abrir y me cancha nada más como poder entrar más adelante munición no tengo munición esto no se puede arreglar y el juego que ha subido muchísimo intensidad por eso no me cago en la mano coño me van a matar me van a matar estoy muerto joder con los bichos estos que negativos estoy por dios me van a matar coño es que no hacen ruido podrían hacer un poco de más ruido a ver si y si me agacho puedo entrar por aquí por la ventana esta ah pues si que puedo entrar así vale a ver hermano debo ser el hombre más afortunado del mundo en dos semanas estaré casado con el hijo la mujer más bella del mundo no le hagas mi caso pavel seré la persona más afortunada del mundo porque estaré casada con tu hermano vale con tu hermano pero me ha aparecido imagina nunca en el juego ha aparecido eso será el hermano de rakan en serio vale no no me dejo nada atrás no 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 muy bien ahora no porque por aquí ni nada no se puede arreglar nada vámonos vale a ver si puedo reutilizar cosas y no adaptar balas se está entrando en la zona de procesamiento del e99 los hombres de dimichef no se arriesgarán a seguirle muy bien vale a ver no hay ningún objeto por aquí le eche no no le vamos a dar hasta que estamos seguros no no me dejo ni nada no me dejo apbecu Ninja no me dejo aquí no me dejo no me dejo Venga. Vale. A ver aquí, a ver aquí. Ostia. Esto queda para abrir la zona esta. Estaba llevando a un grupo de civiles a un lugar seguro cuando nos atacaron. Asusté a la criatura, pero antes me dio un buen golpe. Estoy sangrando bastante. Ahora está esperándome junto a esas criaturas que se arrastran. Esos son nuevas. No me queda munición y estoy cansado. Descansaré aquí hasta que se vayan. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. Los botiquines. Joder. A partir de aquí somos inmortales, así que no nos preocupemos tanto si nos matan. Vamos para allá. ¡Hostia! Me cacha la mano. No me he dado cuenta, eh. Joder, qué susto me ha dado. También que me he tomado un café y tengo los nervios. Quieto, quieto. A ver dónde la leche está. A lo mejor tenemos que correr. ¡Hostia! 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 ¿Me la has cargado? Vale, 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 vale. ¡Hostia! ¡Se escucha! ¡Hostia! ¡Hostia! Me queda nada más que un botiquín. Como haya muchos bichos de estos... Bueno, eso que es lo que quiero. Es que voy mal de todo, ¿eh? De munición. De salud. Me tendrá que curar. Con un golpecillo. A ver si dentro... Joder. Según el GPS, ha salido de los túneles de mantenimiento. Luego debería estar viendo el horno. Es una enorme estructura esférica que se ve a lo lejos. Pero para llegar allí va a tener que reparar el puente, por lo que deberá activar la plataforma de amplificación del TMT. Vale, vamos... Active la energía. Busque un interruptor cercano. Vale, vamos despacito. Que no nos den un palizón. A ver, ¿esto lo puedo coger desde aquí? No puedo. Vale. A ver si nos dan unas poquitas de botiquín. Pues si no tengo nada. 1.700, ¿cómo es una gona? 2.500. Lo del punto muerto. Vale. Vale, vámonos. Vámonos. Ahí no hay nada. Ahí tampoco. Vámonos, vámonos, vámonos. Y tampoco puedo cambiar de arma o algo parecido. Así que... A ver aquí qué hay. No se abre, no se abre. Bueno, abajo. Bueno, aquí tampoco hay nada. Muy intenso el juego, ¿eh? Se vuelve muy intenso. Un interruptor, un momentito. A ver si me ha saltado algo por aquí. Un segundito que no he mirado a las paredes. ¿Hay algo que reparar por esta zona? No, no, no. No, no hay nada. Bueno. Hay algo por ahí, ¿no? Había algo por aquí, ¿verdad? ¿Por qué me aparece eso? A ver qué hay. Nada. Vale, pone que es por ahí, pero vamos a investigar por esta zona. ¿Cómo? Ah, que se ha cerrado la puerta automáticamente. Pero si me acerco se abre, ¿no? Ah, pues no. Pues no se abre. Por no se abre. Vale. De este de... A ver si podemos cargar... A ver... La Valkiria, mejorar. Comprar munición. Por favor. No tengo. No puedo comprarla. Ah, vale. Y ahora de la otra, de la otra también quiero comprar. Lanzagranadas D-Tex. Yo prefiero este arma, la verdad. No puedo mejorarla, creo. Porque son por módulos. Pero si puedo comprar munición, vamos a comprar munición de esto. Y de lo otro al máximo también. A ver si con estas dos armas... Ya está. Al máximo. Aunque no puedo mejorarla tampoco, ¿no? No tengo... No tengo suficiente... Ni para mejorar esa... Ni para mejorar esta. Así es recargar rápida. Aumento de daño. Ya pues ya está. Estas son mis armas preferidas. Vale, aquí está esto. Vale, aquí está esto. Pero antes vamos a explorar un poquito. Comunista. Comunista. Venga, Rakan. Que te están jugando. Tendrá que aumentar la potencia con la central hidroeléctrica. Eléctrica. Ah, es que la hora de escapar nada. ¿Habrá algo aquí guay? No, no hay nada guay aquí, ¿no? No hay nada. No hay nada guay aquí. No hay nada guay aquí. No hay nada guay aquí. La.. son mutantes hay que ir con cuidado estos son estos te la lían a ver este hombre tiene algo ahí tiene nada no tiene nada es un desgraciado vamos por aquí vamos por aquí cuidador cuidador otra vez el tema de la arma porque me lo ponen tantas veces será que necesitaré un alguna arma concreta que de esto necesito módulo y no puedo comprar más munición lanzagranadas que me están diciendo que usé mucho lanzagranadas pues vamos a coger lanzagranadas por qué yo no lo he usado todavía pero hecha que con mi con mi copeta de francotirado y mi valquiria voy muy bien pero bueno ahora podemos mejorar en algo lo tengo no tengo y venga si ha dicho si han dicho que cojamos esto tendremos que cogerlo y lo vamos a usar por por la valquiria joder me he gastado toda la pasta en munición para la valquiria a ver cómo es lanzagranadas bueno supongo yo que la necesito por si me están dando tanta munición bueno supongo yo que esta gente coño seguro me van a combinar bichos de estos de los zombies estos que que andan con bichitos mira voy a lanzagranadas no hacen las que darme joder macho un momento antes de entrar ahí hostia me hizo que era un fantasma una psicoimagen bueno venga vamos a abrir esto despacito no hay por donde entro ¿en serio? ¿me están diciendo que reviente esto? tía ni se han enterado bueno no vale buenas noticias lanza una granada estándar con el gatillo derecho mantén el izquierdo y usa para lanzar una granada vale pues a ver bueno hecho pues no veo yo que esto sea vaya mierda no pero y como leche hay una ventanita por aquí o algo por aquí no hay nada no ah si por aquí por aquí y aquí hay más munición pero como leche a ver si le doy a esto desde aquí a ver si desde esta esquina no llega si es que no anda más pues vale ¿cuántos tengo? tengo 14 nada más ¿puedo llevar más? espérate vamos a llevar unas cuantas de esto a mí no me gusta este arma nada me cago en la leche te voy a dejar la palquería aquí por esta mierda 16 puedo comprar como mucho 2 voy a comprar una supongo yo que me darán o sea necesito lo que yo no sé es para qué leche sirve se está acercando debe tener cuidado capitán como si más despacito no puedo ir bueno a ver si me puedo apañar con esto aunque me maten a ver por aquí hay algo alguien a ver si podemos ir por aquí y encontramos más yo que sé en 99 es que desde que Putin invadió Ucrania ya me he tomado esto más en serio que uno se acojona con los comunistas hay que tener cuidado con ellos que imagínate a ver lo de la granada me parece a mí que me voy a matar más veces yo solo que voy a matar enemigos con la granada tengo una pinta de ser algo chunguey pero ¿dónde va esto? vamos a ir hasta el fondo a correr vamos a averiguar aquí algo corre 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 que lo que nos hagamos vámonos para arriba racan racan que te la están jugando no hay más nada ¿no? no me he dejado algo más ahí abajo qué chungadito todo y no me han dado nada de gotequín no me he dejado nada de gotequín no hay más allá son mouros nos dedico hasta a la granada me han dado y así y y Me da un munición Madre mía, aquí se va a liar la montilla Vale, eso se va a romper, vámonos No, no se va a romper ¿Y ahora qué? ¿Ahora aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo andar? Pero bueno, espérate Vamos a coger aire, porque leche no puedo seguir ¿No me deja? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, ¿qué? ¿Por dónde? ¿Por abajo? ¿Por dónde leche tengo que ir? Ah, por ahí Estamos a coger aire Que supongo yo que podré coger aire Porque estoy medio muerto ya A ver Tengo que ir por ahí ¿Pero hasta dónde? Por abajo, desde luego, ¿no? Ah, por aquí Corre, corre Eso es mi telecaña Vale Hostia, coño, un susto me ha dado ¿Quién está en medio, coño? Capullo No, un capullo Hostia, ¿ahora por dónde es esto? ¿Puedo coger aire aquí, no? Sí Es por abajo, ¿no? Hostia No ¿Qué pasa? ¿Dónde están los bichos? Leche Muñeca Que chungo se vuelve todo, ¿eh? Al final Se vuelve todo chungo, chungo Creo que llega a una especie de zona secreta O zona donde me dan algo Que no hace falta pasar por aquí Pero bueno, ya estamos Cuando sucedió el desastre Elina y yo buscamos la seguridad de estos túneles Llegamos justo a tiempo Pero un derrumbe me aplastó la pierna Esperamos a que nos rescataras Pero no vino nadie Elina fue a buscar medicinas para mí Pero han pasado tres días No va a volver Y yo no puedo moverme sin ella Vale Este es el amigo Pero bueno, que se colgaban en pelotas, ¿o qué? ¿Se puede poner huevo de ropa? Botella de whisky No podemos coger nada de esto Pues vale Vamos a darle esto Vale, hay que ir por aquí Menos más que no me ha dado Por bajar a lo loco Corre, 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 corre ¿Podemos tomar aire? No, no podemos Vale, ¿por dónde es? Por aquí Corre, corre, corre Vale Ahí Vale 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 Esto lo necesitamos para... ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos esto? No me he fijado si necesito esto Para algo Tengo que subirme a algún sitio A ver ¿Puedo seguir por aquí? No No A ver, se puede meter por el hueco ese ¿Cómo no? Ni a chico No Se mete, no se mete A ver A ver La ayuda Dice que tenemos que meternos por aquí Pero ¿En serio me van a decir que necesito esto para entrar agachado? Que no puede pegar un salto Muy mal Muy mal Eso es muy mal Ahí Un poco regulero Eso sí Un poco regulero Vamos a sacar nuestra Vale Bueno, me están dando mucha munición Espérate Esto lo vamos a poner ¿Dónde está? La munición Se ha quedado por aquí Voy a lanzarla por allí lejos Por si la necesito más adelante Por si la necesito más adelante ¿Ese qué? ¿Ese se supone que lleva un barril? ¿O qué? Hostia Con gasol Me está bandando ¡Gracias! Me lo he cargado, ¿no? Esto es como para dejar la granada y me protejan. Vale, pues necesito munición. Espérate, espérate. Yo por aquí había dejado munición. A ver cuántos tengo. Bueno, yo creo que tengo suficiente. Venga, vamos para allá. Vamos por allí a ver si hay algo... Vale, pero nada. ¿Cómo se pone el juego, eh? Muy a la altura, a la altura del Dead Space. Incluso un poco más alto que el Bioshock. Vale, por aquí nada, así que vamos bien para coger cosas de chorraditas que necesitamos para sobrevivir. Ahí. Vale, cambia. Tío, qué chungo se pone todo. No, venga, eso qué es, ¿eh? ¿Qué es la tecnología de armas? Vale, eso es para mejorar las armas. Muy bien, muy rico. Estupendo. Ahora es que hay por aquí. B99. B99. Ojalá fuera el título rejugable, pero no lo vas a ver. No lo vas a ver. Vale. Por aquí no se abre. Ah, qué lástima. Podría llevar al máximo el lanzagranadas. A ver. Por aquí. Por aquí hay algo. Vale, otra caja fuerte. ¿Qué es esto? Vale. Vale. Vale, aquí va va de enfrentamiento. Venga. ¿Pero puedo agarrarme? Ah, va a tomar por culo. Bueno, no se puede agarrar. ¿Pero puedo correr o algo o cómo? ¿Cómo le eche? No llego. Saltando. A ver. Este se ha agarrado. Allí hay una plataforma. Espérate, allí hay una especie de asensado. Hay cosas por aquí. No, no hay nada guay. Vámonos para arriba. Mira, estamos muy cerquita del rollo este. Espérate, como estamos muy cerquita de esta zona, vamos a investigar un poco la zona baja. Sumergida. Hostia, esto es muy grande, ¿eh? Está, yo paso, yo paso. Vamos a dejar de investigar. Ya nos vamos a tirar mucho rato aquí dando vueltas. Como tontorrones. Bueno, esta zona sí, porque yo creo que por aquí no vamos a volver. Puede ser que haya cosas guays. Bueno, ahora que lo pienso, seguramente este nivel de agua va a bajar cuando activemos aquello. No, ¿habrá alguna zona que llegue? No. Con el nivel de agua así. Corre, corre. No, no quiero la pistola esa. No sé por qué me la dan, pero no me quiero. Baja el nivel del agua. ¿Y aquí cómo entro? ¿Hay alguna puerta por aquí? No. Bajamos. Bajamos. Bueno, hace falta que investigase. Explorase con el nivel del agua. No, 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 no. A ver, acá tenemos que hacer. Estamos por aquí. Vamos. Vale, creo que podemos mejorar un arma, ah no, que esto es con energiqueon, con E99, pues Tengo 2.000 Pues voy a ahorrar, quiero más salud Porque he tirado dos precisos expertos en banda Te cuento más rápido con los paquetes, 2.500, bueno, tú también, está bien Vale, pues ya está Con el tiempo, a favor A ver, ¿esto qué es? Tecnología de arma, vale Muy bien Tengo al máximo los paquetes de salud Buenas, buenas ¿Qué pasa abuelo? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo te va? El domingo, espero que el domingo sea tranquilo, más tranquilo que los demás días que has tenido guardia o que has tenido que hacer cosas de trabajo Ha sido un domingo guay Ha sido un domingo guay De arrozcito Y eso que a mí el arroz no me gusta, pero mola eso de el domingo familiar Muchas familias no mantienen ese rollo tan guay Porque el domingo familiar luego se mantiene cuando son Cuando se hacen mayores A ver, esto sube ¿Qué es que me tengo que montar aquí arriba o que le he hecho que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No veo por aquí A ver si hay alguna zona Yo no sé si esto flota Ah, vale, que por aquí me he podido montar Que no me he montado antes Vamos a ir con esta escopetita Ay, quietor, quietor Buenos días Buah, que puede llegar aquí también nadando Entonces, ¿qué diferencia? ¿Para qué quiero yo? Vale, y ahí como leche llego Esa puerta Esa puerta ¿Cómo leche llegar a esa puerta? ¿Por aquí arriba? Vamos a ver Por aquí, pero no sé cómo subirme ahí arriba Porque no veo ninguna plataforma Ni nada Qué rico Espérate Ah, va ¿Cómo leche puedo llegar ahí? Es porque esto sube Pero no lo puedo empujar Ni nada No O sea, seguramente lo que tengo que hacer Es darle arriba, bajar rápido Y montarme encima Nada más Nada más No sube esto, no sube ¿Por qué no sube? No, hombre Pero yo quiero decir la familia cercana La familia nuclear La nuclear Porque leche no sube Antes había visto yo que subía Más fíjate Me están señalando Hasta esa zona He hecho Tendré que dispararle A lo mejor A la cuerda Ahí está Ahí está Píjate Que seguramente tengo que dispararle Y no lo estoy haciéndolo Bueno, yo me refiero a la familia nuclear Yo ya entiendo lo de la familia A la cercana Y quiero decir cercana Incluso nuestros propios hermanos Cuando nacemos mayores Pues los intereses Y la propia familia suya Tú sube Ah, vale Que está encantado Mi caglo más Yo digo Tu familia Que parece mentira Pero si se acostumbra Y se mantiene Luego Es más complicado Quitarla Si no se hace nunca Desde luego No se va a mantener Hombre, luego Es que yo creo que esas cosas Son más habituales Son normales O habituales La distancia O simplemente los intereses Incluso Pasan las familias Que son muy cercanas Al final Ya la hemos intentado Cojones Yo rompe a todos los cristales La careta Porque ¿Cómo? ¿Qué pone ahí? Ya lo hemos intentado Vale A ver Armas A mí este arma No me disgusta Lo que pasa Lo que pasa es que Es para bichos grandes Y no A tomar viento Bien hecho La plataforma de amplificación Se está activando Al activar el generador Debe de haber revelado Su posición a Dimitri Vuelva al puente Cuanto antes ¿Me cargo alguno de estos Antes de irme? Me dan ganas De recuperar la Valkiria Vamos a recuperar la Valkiria Vamos a recuperar la Valkiria Tengo munición Sí Tengo munición Al máximo Pues sí Pues sí No te creas No te creas No te creas Tanta especial En todas las familias Cuecen abas Si te refieres Si te refieres a eso Claro Porque a lo mejor Si te refieres a eso Hostia Que poca munición Tengo Voy a comprarla Espera Te vamos a comprar munición Yo también pensaba Al contrario Antes yo pensaba Digo Mi familia Súper especial Estamos súper unidos Pero Luego la vida Demuestra Que Bueno Las cosas cambian Y que La realidad Es la realidad A veces Los intereses Pero no te preocupes Por eso Yo creo que Eso es normal Si te refieras A eso Que lo mismo Te estás refiriendo A que os lleváis De puta madre Que te atraíro Ese tío Me dan Con esto Cogido No No Escucha Que me dan Coño Pues vaya mierda Para que queden un escudo Si no me sirve Como mola El arma De francotirador Toma 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 ¿Dónde está el otro? Hay otro por ahí Está re escondido Gaa Malditos Rusos A la saca Te armas La mejor El flas De francotirador La quiero tener Al máximo No hace falta Que vaya tan deprisa Como Hasta que no hay Un temporizador Vamos a ver Hostia Me he equivocado De arma Allá va Muchos disparos Sonas Muchas balas Vale Vale Cago en la madre Se no me ha dado Está por ahí Escondido Ahí ¿Sí? Ahí está No me ha dado No me ha dado Se ha movido Vamos a acercarnos Un poquito Se pone muy intenso Este juego Hostia Pero tela A ver Por aquí Me tengo que curar No, todavía no Va muy bien puesta La música La banda sonora Acompaña muy Pero bien Bueno Más que banda sonora Es un buen Score La música Ayuda Al tema De la atención Echa la cabeza De este Toma la Con la familia Siempre hay que tener Un trato especial Al final Solo te queda La familia Al final No queda eso Aunque te lleves Regulero Te harás que pasar Por el aro Porque es cierto Que la sangre Al final Pasa que Hay veces Que te da la sensación De que no No tira nada Pero sí que tira Que tengo Tengo algo Arma Alarma Hostia Esto es Si le doy Yo no le voy a dar Para que me vaya A darle Ah Escucha Aquí está Donde está Pero si yo Entro por aquí Muy despacito Muy despacito Qué coño Ha pasado Ah vale Que se ha activado Las armas ¿No? Vale A ver ¿Cuánto tengo? Tengo 500 No tengo nada Cómo voy de munición ¿Y qué es lo que necesito Yo para poner Esto al máximo Recarga rápida Ah Y tengo dos Aumenta la capacidad Del cargador Menor tiempo De recarga Si no estás Esprintando Aumento de daño Vale Vamos a reservar La otra Para ver si la podemos Mejorar Más todavía Que es mi preferida Vamos a la puente Rápido Use el DMT Con la plataforma Repare el puente No tenemos Mucho tiempo Madre mía La pelino Es usar La de francotirador Venga Coño Usamos Hasta que No tenga Bien A tirar Tío Ya Vamos a la ¡Gracias! Vale, yo creo que más o menos hace que haya arma o munición, ¿vale? Mira que bien me viene. No sé que tarde, tío. ¿Dónde está? No los veo. Vamos al otro lado, a ver si aquí hay algo más. No los veo. Ay, ¿eso qué es? Espérate, es un botequín. Así lo puedo pillar de aquí. No, no lo puedo pillar de aquí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme un rato. A las aventurillas del reto Amstrand. ¡Quieto! 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 ¡Ah, este tiene lanzar granada! ¡Toma! ¡Lanzar granada! ¡Toma! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ah, allá va! ¡No! ¡Quieto! 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 Vale, no he cogido... no he cogido... Esto no... Ese está más muerto, ya... Vale... 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 ¡Corre, corre! ¡Que explota! Vale... Mi arma de francotirador es mucho más guay, es mucho más molona. Vale, por aquí... No hay nothing... Vale... A ver, vamos a investigar... Aquí no me he dejado nada, ¿no? En esta no me he dejado nada, ¿no? Va, munición... Vamos a cogerla, pero vamos que no la necesito, ¿no? Es verdad que la Valkyria la estoy usando poco... Porque claro, teniendo la de francotirador para que... Vamos a investigar para ver si me dejo algo por aquí... Un poco de 99... Una cabeza... Las cabezas deberían ser coleccionables... Renko, si la puerta está bloqueada, deberá encontrar otra entrada... Puede acceder desde los edificios de almacenamiento... ¿Cómo? Cuidado, toda esta zona fue clausurada tras un escape de gas de E99... No tengo ni idea de qué puede encontrarse... ¿Por qué me he encontrado? Poscomunista y bichos... ¿Dónde me he encontrado? ¿Por qué me dan el lanza? ¿Esto qué es? No, el buscador no lo quiero... No, 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 no... ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está...? Joder... ¿Ha desaparecido? No puede ser... Hostia, he soltado el arma y me he quedado con el buscador... Menos más que si me mata que empiezo desde aquí... ¡Ay, Dios mío! Espérate, ahora si puedo cambiar el arma... ¿Esto qué? Ah, menos más, menos más... Que yo no sé por qué insisten con el puñetero buscador... Me dan ganas de coger la gatling, pero... Si cogemos el lanzagranada es casi mejor, ¿no? Bueno, vamos a coger la valquiria y... Venga, que estas cosas... De la valquiria... No puedo mejorarla, ¿no? Vámonos... A ver... A ver... Vámonos... Se los carga, ¿o no? No se los carga, ¿no? No se los carga, ¿no? No se los carga, de otra manera... Era todo cuento chino... Que estáis... ... ... ... ... ... ... ... ... yo el punto muerto no sé usarlo bien y no sé qué utilidad tienen nada más que la de entreza ralentizarme a mí y por qué pero cargarme la oiga rápidamente como como con el castos se quedan con el torso andando está anima o que poquito no supongo yo que será un aperitivo no me voy a quejar que luego me dan palizón encima me quejo maravitos bichos como ha quedado el csk de moscú pero esto parece que puede explotar nunca disparado esto en el juego no apareció porque me aparece porque me aparece esto me está matando a mí me voy a cagar en la puta de hecho me pasa por probar las cosas pero porque me mataba a mí que estaba pisando no había agua ni un cable por aquí cago la leche es que nunca en el juego no apareció es la primera vez que aparecen esas cagas digo a ver qué clase de daño producen bueno de ya venía aquí a pedir permiso vamos a investigar vale vamos a investigar por aquí a ver si hay a lo saca a este que le pasa los bichos está caros hay algo por aquí hay cosas no 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 hay nada bueno va por aquí vamos a darle caña a ver que por allí uuuh a ver si se ha quedado durmiendo malamente con un palo en el estómago vale esto tiene pinta de ser un enfrentamiento yo no me acuerdo del jefe del primer jefe un clasicote el primer jefe ha sido un clasicote hace ya mucho tiempo de eso del primero todas las siguientes han sido un poco oh ostia vale me lo he cargado no vale mi super arma de francotirador oh que potente y certera a ver esto se abre no se abre me quería sorprender bicho ostia desapareció el bicho no ha dado tiempo ni a decirle alguna gilipollas me quería sorprender espérate antes de subir vamos a investigar un poco tengo tanta prisa esto lo subo ¿para qué? para chorraditas chorraditas comunistoide no puedo hacer otra cosa ¿no? ¿qué hay? entonces podemos entrar aquí no se puede entrar aquí vale vámonos pero no veo yo que esto ah que se puede mover lo puedo coger ah que lo puedo coger pero un segundico un segundico que no tengo que subir esa plataforma ¿no? y esa plataforma ¿qué le pasa? esta ruta o algo a ver si vale vale ahora sí ahora sí vale venga si tú para acá coño ahí vas tú que te montes la plataforma joder con los objetos ahí de estos para acá caigo en el 3D y los motores chungo ahí ahí que tecito bueno me monto yo o no y por qué no sube para que el otro yo pareco tonto a veces vamos para arriba vamos a ver nos dejo aquí ¿dónde está el cacharro? hostia hasta acá niño que me hagas caso aquí quieto quieto ahí a ver o sea es cuestión de saltar en el momento abrumado ¿no? ay ay Dios mío pedazo de salto que metí ahora por dónde por ahí por ahí vale por aquí hay cosas guays por aquí no hay nada guay por aquí venga vámonos ni un triste E99 ni nada de nada guay bueno pues nada nos tiramos de cabeza por aquí ya hemos abierto el camino vale como pila de 99 pero debería de pagar para dar cosas podríamos haber metido en una tindecilla alguna clase de excusa es que le faltan extra una pena una pena una pena como tenía Dead Space y bueno Bioshock no era tan rejugable verdad que para jugarlo varias veces tenías que tener mucha moral después de la intensidad de la historia pero vamos a callar vamos a callar me voy a callar acá el cierre de seguridad fue muy rápido y algunas personas quedaron dentro dios sabe lo que les habrá hecho el gas vale pues sabemos perfectamente lo que va a pasar aquí coño cago en su muera que te pasa a ti te puedo reventar la cabeza creo que tiene que saber café necesitará una máscara de gas amigo mío eso me lo dice ahora no me la están jugando pero pero bien pero bien los bichos me la está jugando el comunistoy de este yo creo que está super mal eso que es cartelito se mueve solo guardarme contenido vale y eso que cuelga apocato que te pasa catito vale tenemos la munición yo creo que voy bien de munición no hace falta que compre munición o sea no hay nada más han puesto un montón de cacharros de actos por el camino ¿por qué? ¿será que se pone muy complicado después? o que tengo que huir y comprar munición o que tengo que cambiar de arma o sea de munición voy con el culo de esto vamos a coger para munición va al máximo ya vamos preparados para la vida moderna esto que cuelga que leche ¿te tengo que tirarme por ahí? joder macho me escucha capitán no nos queda mucho tiempo debe apresurarse ya voy ya voy ya voy ¿dónde era? ya no me acuerdo si por aquí esta mucha mierda mierda ¿por dónde era? y yo me va joder ¿dónde le he hecho esto? espérate un segundito recargar puntos de control vamos a recargar puntos de control porque yo esto no lo he o sea se ha quedado donde lo pasé porque lo estuve intentando me cache la mano no puedo cargar no puedo cargar no puedo cargar más atrás me cache la mano bueno pues nada que pasé era un pego que contiene un pego que contiene un montón de lo deje y ya está bueno lo voy a hacer era una chorra como un cabello era nada más que hacer lo del punto muerto y ya está así que venga vamos a seguir con la aventurilla ya está tenemos que salir de aquí despedir 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 ¿qué tiene que hacer? no va a estar ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? ostia que hay un punto ah vale tengo que coger ¿por aquí o qué? no estoy fuera ahora no estoy fuera no tengo nada de no sé qué lichito que hacer que tengo bolsa abierto o qué fíjate vamos a por a ver qué he hecho aquí he cambiado ah que he quitado eso de en medio y ya puedo pasar ¿no? ¿o qué? vale no me ha coger oxígeno que bajito si me lleno no me he pegado esto vale hay más hay hay más vale venga ah el juego es el juego es sencillo lo que pasa es que a veces me pierdo a ver esto no puedo dar esto aquí hay una zanza pero ¿dónde he hecho esta la zanza? ¿qué le he hecho se lo hace aquí? llevarme ah que me tengo a llevar esto no 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 me tengo a llevar esto por el agujero en el tiempo vale 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 bueno y necesito llevarme uy reaparece la bombona o qué no sé qué bombona aquí hay más ¿puedo saltar ya? sí vale a ver si nos quitamos ya la máscara ¿ya está? bueno bueno ya está el otro día me quedé el gps lo sitúa fuera de los edificios de almacenamiento adelante me quedé bien bloqueado vamos a cargar estas grasas la otra la tengo recarga también venga vaya despacito venga vamos despacito yo eso que es una mano hay una mano ahí está la leche ¿cómo está la cosa? que violentos han puesto aquí la gente ¿vale? los hombres de Dimitrov han colocado vallas de seguridad en el perímetro encuentre un puesto de guardia debe apagarlas vale tengo 1380 vale lo que llevo por aquí 1380 yo es que con estas dos armas sería hasta el fin del mundo ideo porque esta ya no se puede mejorar más ¿no? y la valquiria tampoco se puede mejorar más lo que voy a hacer es comprar algo de munición ya está fíjate y de la otra también vamos a comprar vamos a comprar un poco hábate con el máximo hay algo por aquí me he perdido algo está explota cuando hablan hay que disparar explota explota a ver a ver ¿eso qué es? vale hay algo más por aquí no vamos a cargar la mierda esto no lo veo a ver la otra ventana ostras está en la ventana está en la ventana está en la ventana ¿dónde está? toma viento hay otro como mola este arma me encanta este arma ojalá me la pudiese llevar a otro juego a ver esto esto ahí esto por aquí hombre ¿qué pasa? uff este juego es una joya opacada por Bioshock no por Bioshock y por Dead Space un saludo un saludo juego que mola mucho oye pues me había quedado atrancado en la zona esta del punto muerto uy espérate le has dado a mola bastante mola bastante un segundito un segundito quiero mirar una cosa disculpa 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 que hayas venido tú y esté yo aquí interrumpiendo la diversión un segundito no vale 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 estaba comprobando una cosa estaba comprobando una cosa digo voy a ser que me he equivocado o he hecho algo mal vale vamos a seguir vamos a seguir perdona 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 usted no seguidor de la selección española oye que yo sigo la selección española y me gusta fútbol pero a mí no me o sea a mí esta estos partidos no me gustan que tal va la campaña va estupindamente esta campaña va estupindamente que ruido me smash tú lo jugaste entero ah Mishimashi ha estado siguiendo a Reto Amstard durante dos masas y 29 días y 23 horas pero bueno pero bueno estos robotos los robotos estos del chat no no está bien lo jugué pero no lo terminé en Playstation 3 ah Playstation 3 bueno pues supongo yo que en Playstation 3 será exactamente igual que este hostia hostia quieto ahí cago en la va quieto quieto hostia se ha escondido el cabrón quieto 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 vamos a darle un poco de caña a esta gente que lo necesita toma toma chuchu quisiera asqueroso cubarde que cabrito que cabrito que cabrito tío hostia chago en la mano ahí va venga vamos a gastar un poco de munición de francotirada ahí ya está ahí ya está ahí ya está ahí ya está hostia y ese eso que es es un tío no se ha quedado en posición está vivo no está vivo vamos a recargar vamos a recargar la arma vale esto que es no estoy acojonado incendio no estoy buscando empleo para poder comprar un ordenador y jugar a esta joya y otra más de la época como el timeship también tengo ganas que tengo ganas de jugar a la valkiria y ya tengo mi valkiria pero esta es un juegazo que tampoco necesitas tampoco la corda no la va a jugar para jugar a esto hay que tener en cuenta que hace 2013 2011 ya no me acuerdo es que esa generación estaba hablando, antes no comentaba que la generación de Keyboard 360, Playstation 3, de la G-Force, de la cuadrina, no me acuerdo de la gráfica que ya, la que yo tenía, bueno, la que tengo, tengo la correcta pues fue muy larga, muy fortífera al contrario que esta generación, o sea, no, la de Playstation 4 fue, Playstation 4, Equipo One, me parece un desastre muy infariado incluso a nivel de PC y ahora el PC está muy alejado de la consola pero bueno, ya hemos llegado ya a un nivel que yo, yo que se, yo he llegado ya al momento que me conformo con muchos juegos hay juegos que están muy bien hoy en día y la gente se queja enseguida allá va, allá va ha pasado vamos a guardar un poquito de munición yo, de este juego, lo único que yo no controlo bien, es el punto muerto que no, no me parece una mecánica chula, es decir, te interrumpe mucho el rollo o sea, tendría que ser como más automático, no que cargase tanto lo ponemos ahí, ralentizo a los enemigos, vale guay no, no, no sé, vale quiero munición, quiero munición, sí este es que se queda en una posición que engaña mucho, eh bueno, ya estoy cerquita del final yo es que este en su día lo jugué, pero me quedé a la mitad y precisamente porque había jugado a, creo que al segundo de Bioshock me había quedado un poco ya cansado y yo de, tenía ganas de jugar este pero, ya venía demasiado en venta con el Bioshock y digo yo, vamos a descansar la ambientación y eso que este tiene pensado hostia, cabrón, que susto cabrón ven para acá, hostia, que sustazo hostia, que sustazo hostia, que sustazo me ha dado yo charlando pensando en que yo venía del Bioshock y patati patati hostia, que susto me ha dado el cabrón este ay dios mío en to'l borro hostia, que sustazo quieto ahí que se me mueve madre mía claro, estaba yo, dando la vuelta venía del Bioshock y del Dead Space del Dead Space también a ver cómo va más de munición es que tampoco he gastado nada claro, ahora que lo pienso podría tener gratis munición a ver, si yo cojo otro arma, por ejemplo esta porque aquí la puedes coger me salgo de aquí este arma, que no la he usado que no la he usado nada porque no me gusta mucho y ahora cojo mi Kashimov no la tengo al máximo digo yo a lo mejor puedo hacer el truque bueno, venga, a ver qué arma tengo qué munición tengo de la Valkiria vamos bien no hace falta nada a ver, el juego es sencillote no es complicado por lo menos en este nivel ya sabemos que el nivel normal de aquella época podríamos calificarlo como sencillo o fácil o moderadamente normal es casi fácil vamos, yo diría que es fácil no he tenido dificultad nada más que la parte esta que me he quedado trancado yo creo que no va a haber problema pero lo hemos investigado un poco antes y a este juego lo único que le falta es que tuviese más mecánicas de exploración del escenario porque se lo han currado mucho está es muy inmersivo esta isla tan molona pero no no hay mucho que hacer nada más que seguir para adelante y punto no se puede investigar es verdad que te cuentan unas historietas y chuli pero bueno le falta eso un poquito más el Dead Space lo tiene y el Bioshock también lo tiene lo que pasa que bueno Dead Space es re jugable y el Bioshock yo no lo considero re jugable se puede re jugable se puede re jugable bien hecho pero será mejor que salga de ahí en breve la zona se llenará de soldados y criaturas pero en segundo que coja cosas que arma tengo se acaban manos despacito que no tengo un Bioshock eso que es una no puedo cogerlo bueno pues no vamos a dejar aquí son bichos o soldados vale están con los bichos vale están con los bichos no 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 ponga a recargar la mierda esa no 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 va a ver esto. Porque con esto no puedo hacer nada, no hay ningún objeto por aquí con el que me puedo ahorrar. A ver, yo estoy seguro de que la moza, la ternerazca, yo estoy. Esta piba, estoy seguro. Que no, nos estaban diciendo todo el rato que no nos fiamos de, del científico loco, como un histoide y de la ternerazca. Joder, pero bueno. Quieto ahí. Vale, vamos a coger nuestro querido rifle. Ahí hay un barril. Eh, no sé qué hay. A la saca. Aquí ya no hay vuelta atrás. El E99 en bruto se cargaba en carros aquí para transportarlo al oso. Esos carros son el único acceso. Pero qué clase de bichos son estos. Pero, qué tontos sois. Si me habéis salvado. Estos son unos rusos absurdos. Hostia, que tienen lanzamisiles. Esto es nuevo. Que ahora coja esa mierda y estoy corriendo. Me cago en la leche. Eso cae. Pero bueno, esto qué mierda, ¿eh? ¿Qué ha dicho del culo? ¿Qué me ha disparado esa mierda? ¿Por qué poco, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo. Quieto, 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 quieto. Ahí está. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Ah, como ha visto. Qué dramático es el ruso ese. Tiene mucho cuento, ¿eh? Me quedan seis balas. Me quedan seis balas. Popov. ¡No! Ahí está. Jódete, cabrón. Pobrecillo, qué velo. Estoy reventando. Vete, a ver si hay por aquí munición o algo, ¿no? A ver, tengo que ir para allá, pero vamos a investigar un poco por aquí. Con este arma, a ver si encontramos cosas guays. Lo que no entiendo ahora es el rollo de las cositas estas, de las plantas estas que se cruzan, que son nuevos. De repente. Vamos para ver si hay balas aquí. A ver. Aquí va. No tengo balas, tengo el 15. A ver si hay un poco de munición aquí. Vale, tenemos unas poquitas más. Vamos a intentar tocar. Gastar de la valkiria. Vale, ahí está. ¿Y esto para acá? Se me ha parado. Hostia, está nueva. Mantén el ET para disparar un cohete de seguimiento que sigue el punto de mirada. A ver, la voy a coger, pero por la valkiria. Yo no me voy a soltar mi arma, mi arma de francotirador, que me encanta. Mantén el ET. Vale, vale, nada más captado. Ahora, por más viento. Hay que recargar cada visión. Vale. Le he dado. Pero bueno, ¿quién está disparando a un boludo? Pero lo acabo de dar con un barril en la cabeza. Pero bueno. Se ha muerto, se ha muerto. Hostia, que no puedo mantener... Ah, vale. Que no. O sea, si cojo esto, puedo tener las otras dos. Vale, vale. Pues guay, guay. ¿Cuántos misiles me quedan? Hostia, no puedo saltar el barril ahora. Ahora. Hostia, que rollo que tenga que gastar munición. Ah, pues no. Eso por bocazas. Vamos a cambiar. Tenía lo de... Podría haberme ahorrado un botequillo. Blast. Vamos a coger esto. Ay, mira. Vamos a... No sé si he cogido algún módulo. He cogido algún módulo. Tengo un módulo. Pero no lo puedo usar. ¿Me puedo mejorar esto? No. No puedo mejorarlo. Mira, pues vamos a ahorrar el módulo y ya está. Vámonos. Y esto. Por aquí no podamos disparar, así que... Ah, le doy disparar por aquí. ¡Tía! ¡Tía! ¡Pero qué dispara esa mierda! Vale, eso está muerto. Eso está muerto. ¡Tía! 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 ¡Oh, este ya está! ¡Se acabó! ¡Quita ahí! Vale, no. Lo vamos a apurar. Y vamos a utilizar esto. Este que me quita de energía. ¿Lo he cargado? Sí, me lo he cargado. Soy demasiado bueno. No paran de salir, ¿no? Este arma, este arma es la leche. Este, este arma es la leche. ¿Qué pasa, abuelo? Ya termino el partido que está en la mitad. ¿Cómo vamos? Vamos ganando. Usted, pero acá hay muchos, ¿no? Espérate, vamos a pasar a esta gente. Voy a gastar aquí munición como un loco. Voy a gastar munición y pase lo que pase. Nota, dice mi vecino es insoportable. Si yo consigo un oso de pieles, él debe hacerse como uno. Ah, vale, vale. Ahora sé que es que tiene que ganar. Dice que tengo una lata de carne. Él necesita una también. Pero si me hago con tecnología de 99, él no puede conseguirla. Todo un éxito. Vale, esta es la vecina envidiosa. ¿Algo más? Peluche. ¿Hay algo más por aquí? Vale. Venga. Recargamos. Recargamos. Vamos despacito, vamos despacito. Vamos despacito. Mueren. Vale, vamos a coger... Hostia, la Gatling. Cogemos la Gatling o cual. Pues esta es la Gatling, ¿no? Ahora está lanzando misiles. Condición completa, no. Vale. A mí no. A mí tampoco. A mí tampoco, pero ni los jugadores. O sea, no me siento traído. Nada. Incluso, yo qué sé, en el último partido me daba un poco igual si ganaba con perdida. Hostia, que me está disparando. Me voy a cagar la leche. Pero que me dispara. De forma indiscriminada e injusta. ¿Cómo, cómo? Hay algo aquí para... Ah, vale. ¿Dónde está? Ah, está allí, está allí. Estoy en ello. Estoy en ello. Estoy en ello. Pero no. Pero no paran de salir. Creo que no debería de gastar munición. Voy a coger esto, ¿qué es? El de punto. Es que no me gusta ese arma, coño. No quiero usar. No sé de ese arma. No sé de ese arma. Así que va a volver a jugar. No sé de ese arma. No sé de ese arma. No sé de eso. ya no tengo munición, espérate, vamos a utilizar por aquí va a venir un bicho de hasta grandes, ostia, que me está disparando se han desgraciado, me andaba ahí por la espalda, estamos llegando cerca del final no es el final, pero cerca del final, yo estoy seguro de que va a aparecer a ternerasca y porque todas mis parajas son así, un poco psicópata, un poco loca hay cosas guays por aquí como estoy de munición, solamente tengo dos cargadores de esto debe de estar dentro del edificio, ahí se procesó tanto en 99 que se formaron grietas temporales naturales a mí no puedo más ya voy, ya voy Doc, ya voy Doc hijo de Putin, ya voy a ver, espérate quiero más cosas guays dan munición gratis venga, a ver, tengo me han dado algún nodo, yo creo que no me han dado nada, ¿no? quieto quieto a ver si podemos mejorar aún más este arma que no quiero, nada, no lo tengo y de munición voy regulero, venga, vamos a comprar un poquito tío, tengo pasta, podría mejorar la otra, pero ya está, tenemos al máximo la de francotirado, que es el mejor, el mejor arma del mundo mucho mejor que el buscador, el buscador me parece una chorra de armas y esto de parar el tiempo, eh, hostia, esto que mierda, eh, ah, vale, esto lo conocemos ya que espectacular, como mono, hostia, ¿y este de dónde ha salido? pero bueno, y esta gente, ¿de dónde ha salido este? ah, coño, será un desgraciado pues me han dejado, me han dejado ahí un poco perjudicado a ver, aquí me va a salir entuzado seguro hay algo por ahí no, vamos a dejar esto aquí, por si tengo que utilizarlo que tiene una pinta de de zona de de enemigoides a ver, aquí no hay nada ya se ha adentrado bastante, debería estar viendo una grieta para buscar el código de activación para recargar la bomba el doctor Petrov lo tiene en su oficina ojalá fuera más sencillo, capitán sí, 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 tú y la otra se molestan hostia hostia qué chumo No, 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 no. No, 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 no. No, no. O sea, no aburre en ningún momento. Te agobia porque hay zonas de agobio, pero luego hay otras zonas de descanso. Ahí está la grieta, maldita grieta, todo tiene forma de tetas, lo siento, estoy necesito de cariño, es lo que hay, y no lo voy a negar, si entro ahí, que pasa, es que hay algo, hay cosas guays aquí, venga, vamos a adentrarnos sin miedo, sin miedo, ostia, pero bueno, que abonico, perdón, que tengo que hacer aquí, a ir por aquí, por favor, vayan a un área segura, salgan de la cámara principal, todo el personal debe evacuar la zona inmediatamente, hay cosas por aquí, está todo muy, estamos bastante bien diseñados, pero no se puede investigar, no podemos explorar un poquito las islas ni las instalaciones, que podrían haber metido, o no, alguna clase de coleccionables o algo parecido, vamos a coger, una nota, el horno, que nombre más vasto para un dispositivo tan maravilloso, aislar los isótopos de E99 ha resultado difícil, pero merece la pena, es como si alguien encontrase un uso nuevo para ellos cada día, muchos son un fracaso, algunos a tal punto que nunca informaremos de ellos a Moscú, será mejor así, nunca entenderían lo que estamos haciendo, notas, debo preguntar al doctor Marisov, si sigue teniendo problemas con las lecturas electromagnéticas en su experimento, no acabo de entender como puede estar obteniendo lecturas tan altas, sin algo tan grande como el horno, bien, es que el Parísov está un poco regulero, es el que no está guiando, no vale, si dicen que a Morkú no informa, vamos, vamos, Morkú lo sabe todo, y estas cosas que se pueden interactuar con ellas, pero sin sentido ninguno, a ver, planos de mejora de héroe, has descubierto Forja, aumenta el número de de ranuras de equipo DMT, usa tecnología E99 para adquirir mejora en cualquier aumentador, bueno, también lo que digo, que meter coleccionables en aquella época no hubiese sido un problema, porque de Ada Space los tiene, a montones, y Bioshock también tenía bastantes, o sea, era un incentivo para volver a jugarlo, hombre, que pena, he usado, le daba eso, y ahora que, no, 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 no es una cosa que quite de muchos recursos, porque es el diseño de niveles y punto, pero tiene pinta de que este juego es de un solo uso. A ver, usaré esto que no lo uso nunca. Es que, es que, yo creo que, da un poco atraso. O sea, esto te entretiene más que, no, rompe un poco la dinámica de acción del juego. La C, es de P, es de por aquí, por donde es. Ahora hay que hallargo. Un saludo. No la saca, no la saca, no la saca. Ah... No la saca... ¿qué va? No la saca. ¿Hay algo más por aquí? ¿Qué tengo que activar? ¿Habrá algo aquí para activarlo o qué? ¿Me tengo que pirar? ¿No hay que activar nada aquí? ¿Cómo? ¿Pero y el código? ¿No lo hemos conseguido? ¿No? ¿Dónde están con el código? Hombre, de hecho está... ¿El código? No lo conseguía, ¿no? Y dice que está en el laboratorio... No está. ¡Joder! Me he congelado yo. Es que la huevamos la cosa. ¡Sorpresa! ¡Hostia! ¡Me cago en la esquina! Y yo cachondeándome... ¡Ah, ya va! ¡Hala! ¡Hala sí, ¿no? ¡Sorban la cabeza! ¡Tortudita! ¡No le he dado! ¡Me han tirado una granada! ¡No se le taquen! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué espectáculo! ¡Cómo se dispersa la cabeza! ¡Qué barbaridad! ¡Qué diseño de... ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué mente! Oye, yo no estoy seguro de irme de aquí sin... Espero que no sea un fallo del juego, porque aquí no está... ¡Ah! ¡Ah, bueno! Aquí había más cosas de esas. Veamos una más por aquí. ¡Hostia! ¡Ah, me ha cambiado mi arma preferida! Que no tengo que cambiar nunca. ¡Ahí! ¡Uno! ¡Otro! ¡Otro! ¡No, po! ¡Ahí le va ahí! ¡Eh! ¡Hostia! ¡No ha muerto ese! ¡Se le ha dado... 8 puntos de bielco! ¡No me hace tiempo! ¡El tiempo malo no me hace ni falta ya! ¡Eso es tan bueno! ¡Abre, vamos bien! ¡Te me quedan! ¡Eso es tan bueno! 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 ¡Abre, vamos bien! aquí para mí si hay cosas igual a ver si está el código aquí las mutaciones no tienen sentido el 99 está implicado pero el catalizador tiene que ser otra cosa maldita sea casi no nos queda tiempo el doctor de mi chef está buscando cualquier excusa para acabar con lo que considera una investigación mundana la saca vamos bien vamos a investigar un poco por aquí para sacar para sacar para sacar muy rico esto que es no tal varios miembros del personal han informado de dolor de cabeza y mareas tras trabajar con muestras de 99 nunca hemos tenido este problema con el uranio aunque los isótopos de 99 no se parecen costiga pasado no porque y 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 estoy encontrando un montón de cosas guays a mano el procedimiento de cierre de todas las áreas de inmediato equipos de seguridad al sector T6 nivel de seguridad rojo ¿ha pasado? ¿ha pasado? ¿no? ¿no? ¿qué me? vale ¡pomoguitos! ¡ah! ¡ah! ¡pomoguitos! ¡de los que no se los ha cargado! ¡ah! 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 Se lo ha cargado, se lo ha cargado. ¿Dónde está el bicho? 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 ¿Dónde va Ishi? ¿Pero dónde va? No va que soy la destrucción ni el caos. no son rivales para mí para un ruso norteamericano traidor no son rivales para mí estoy hablando muy alto a ver, ya somos inmortales porque se ha guardado solo al principio estaba molesto por tener que trabajar en unos proyectos paralelos para los jefes de catorga pero he de decir que los resultados son asombrosos en la isla se ha desarrollado una fauna natural solo le hemos dado un empujoncito doctor Petrov ¿esto qué es eso? joder, qué planta más acojonante con dientes bueno, ya no hay nada más no hay nada más para mí bueno, pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a guardar la de Franco tirada. Hay algo por aquí, chuli, chuchu chuli, no, no hay nada. O sea, esto es lo que está provocando el rollo temporal, ¿no? No hay nada, ojalá que no hay nada por aquí, podrían haber puesto alguna clase de... Ostras, lleguemos a un acuerdo, por favor, coja todo lo que quieras, pero no me mates, tengo familia. ¿Me lo cargo o qué? ¿Qué hago? Uy, lo he dejado vivir porque soy bueno, porque soy... Ay, mira que voy a empezar a recargar la munición, aquí. Objetivo cumplido. A ver, a ver que podemos... Que tengo pasta, ¿eh? Curandero, gana salud por cada baja. Esto está guay. ¿Qué más tengo? A ver, ¿qué más tengo? Impulso. Vigor. A ver, podría subir dos de vigor. Y energético. Está bien, también. Vale, vamos a comprar uno de curandero que mola. Nos vamos... A energético. Y ya está. Ya lo otro, ya lo mejoraremos más adelante. Coño, ¿qué pasa? Tecnología, pero un segundo. ¿Tengo algo nuevo con la tecnología? No, no. Vale. Que miraza, dice... El último grupo de cultivos sigue mostrando resultados positivos. Con la tasa de crecimiento actual sobrepasaremos con crezas la cuota de Moscú. Los niños están respondiendo bien al programa escolar. Los padres han empezado a preguntar por qué tenemos que ser tan estrictos con la comida. No se dan cuenta, por supuesto, de la suerte que tienen sus hijos. ¿Suerte? Será el tío asqueroso. Qué tío más asqueroso. A ver, ¿aquí qué hay? Para sacar. ¿Hay algo más por aquí? Me había dejado eso ahí. Lo saco. Para mí, para mí, para mí. Ya está. Ya está. Ya no tengo más nada, ¿no? Quieto, quieto. No se ponen en todas las líneas, ¿verdad? No se ponen en todas las líneas, ¿verdad? No se ponen en todas las líneas. Ahí estamos, ya está hoy a uno. No se ponen en todas las líneas. No se ponen en todas las líneas. No se ponen en todas las líneas. Suben, a ver... Esto queda de invulsos. Quiero deber con un tipo de dentro. ¿Se ponen en todas las líneas. Qué vale mucho. más ya está vale somos mortales lo que escandalosos ¿Tengo que huir o qué? Ah no, que tenemos que coger la bomba, lech Pasó una palomitera Vuelve la grieta y huye del horno Evacúen el edificio de inmediato Pelillo, sobrecarga inminente Sobrecarga del sistema Evacuó Falla del sistema explosivo inminente Hostia Lo hemos reventado todo ¿Y ahora qué? Objetivo cumplido Yo sé que el malo al final va a ser el doctor Emmett Brown este Ruso A ver, tenemos esto Ahí tenemos esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la torre de la casualidad. Coja lo que necesite de aquí y pongámonos en marcha. Vale. A ver, ¿tenga algún nodo? ¿He cogido algún nodo en algún momento? Yo creo que sí. Tenemos que irnos pronto. Dejadadad para oscuro, ¿eh? Vale, venga. Cargador mejorado, recarga rápida, aumento de daño. Yo creo mucho mejor el aumento de daño. Sí, soy buenísimo con este arma. A ver, tengo... Es que he dejado de daño por... Hostia, de verdad, ¿eh? Te voy... Te voy a matar. Vámonos. Vale, ya tengo mi superfusil de francotirado al base. Nos queda poco tiempo. Que te callas ya, hostia. Y todavía tiene que salir la colega. La ternera scam. Muy chulo, muy chulo, está en juego. Está muy bien. Casi estamos en la singularidad. Dimitsev cree que el DMT que llevas puede usarse para contenerla. Se equivocan. ¿Cómo puede creer Dimitsev que es posible controlar algo así? Debemos llegar a ella antes de que nos pueda detener. La singularidad hace que esta sea la zona cero de las disrupciones temporales. Yo... Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Tenemos que tener cuidado. Las ondas de energía parecen hacer que 1955 se filtre en el presente. Claro, el problema de... De este juego es que la mezcla de tiempo no es tan atractiva. No es tan atractiva con el tema comunista porque... Que sí. Porque no es reconocible. No te puedo identificar. Tampoco es que con una época norteamericana, ¿no? No podemos identificar, pero tenemos más... Más conocimiento. Más conocimiento, ¿no? Por el cine. A ver, qué es lo que tengo. Curandero. Te lo tengo para comprar la ventaja. Vamos a comprar la ventaja... De héroe, ¿no? De héroe. 4.000. 3.000, venga, ahí está. Os voy cargadito, ¿eh? Tampoco es que podamos subir a ir... El... El... El personaje... Al máximo. Yo creo que no... Que voy a acabar el juego y no lo voy a tener al máximo. A ver. Espérate, me voy a curar. Cogemos el paquete hoy. ¿Y esto qué es? A ver. Si acabo de echarle un vistazo, ¿no? ¿Me han dado algo? No, no tengo nada. No se puede. Vamos a ver. Hostia, la barquilla no la tengo al máximo, pete. Ah... Ah, sí, si ya tengo al máximo. Hostia. Está chungo. ¿Qué ha pasado? Cuidado, capitán. Ese mutante es distinto de los que conocíamos. Quizás el tiempo ha cambiado aún más a las criaturas. O sea, que es súper listo. ¿No puedo pasar ya, o qué? Tú, dale a esto. Que hay que lo debo hacer, eh. Ah, perdona, perdona. Doctor Brown. Moscovita. Vale, esto es un enfrentamiento. ¿Este es el Barisov? Nunca he visto algo tan veloz. Güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chica. Lo sé que no lo veo. ¿Dónde está? Yo sé que no lo veo. a ver si lo pillo dentro de... y encima me lanza no lo veo leche no lo veo 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 espérate a ver me curo tanta prisa mira un maletín de esto me había dejado aquí este es el diario grabado del Dr. Nikolai Dimchev acabo de ver la prueba inicial del DMT del Dr. Barisov un dispositivo fascinante que altera el estado temporal de un objeto lo pensé que fuera posible pero funciona una muestra del genio de Barisov este aparato puede tener aplicaciones de lo más interesantes vale yo se que es el Barisov este regulero o regulero va que por aquí hay más cosas por aquí venga no puedo no puedo volver por ahí si puedo no espérate espérate no corremos tanto porque la tecnología de armas que tengo vale ahí a ver un momentito a ver si puedo mejorar creo que he cogido algo pero tengo uno solo va paso a ver si al final del juego puedo mejorar un poquito más la Valkyria coño no 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 cuidado capitán los cambios de viento están apagando seriamente a las plantas vale no ha hecho un susto me ha dado esta es lo bueno todo la saca la saca la saca es más cosas por ahí guays no como no hay muchas cosas guay aquí lo tengo al máximo no debemos estar cerca del ejército porque m os he asustado en el visto no lo no la helado no lo muero no lo muermo Otra vano del arma. Tendremos que separarnos. Esperaré aquí y prepararé el equipo mientras usted va a mi laboratorio. He estado trabajando en una mejora del DMT, que le permitirá usar la singularidad para crear una grieta temporal. Luego deberá viajar a 1955 y corregir la línea temporal. Vale. Vamos, capitán. Encuentre mi antiguo laboratorio. Dentro está la mejora para el DMT en la calle. Vale. Espérate a que escuche este single. Este es el diario grabado del Dr. Baryshoff. Catorga 12 es una instalación increíble. Estoy ansioso por empezar a investigar el E-99. Pero incluso más interesante es la oportunidad de trabajar junto al Dr. Dimitri. Sus teorías de física cuántica fueron revolucionarias. Estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos. Madre mía. Este me va a llevar a la ruina. A ver. Vamos a depacito. Vamos a depacito. No he recargado, ¿verdad? No. Vamos a depacito. 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 Este es el diario grabado del Dr. Barisov. El DMT ha funcionado. Logré cambiar el estado temporal de un objeto. Me alegro de que el Dr. Dimitrov lo haya podido ver. Estaba tan orgulloso como yo. Luego preguntó si podía empezar a probar el DMT en humanos. Dije que no, por supuesto. Espero que no insista. Me están dando mucho de esto, ¿no? Pues casi, casi. Necesito 4.000 para mejorar mis armas. Estos me los tengo que cargar ahora. Bueno. Vamos por aquí, tranquilamente. Hay alguien por ahí dando vuelta. A ver, vamos a mejorar... A ver, la Valkiria, ¿cómo va? Que la Valkiria está muy... Mi escopetita, mi Kasimov. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ahí, coño? Pero muchacho... Vale. ¡Ahhh! ¡Pomoguete! ¡Ya no puedo ir a la casa! En teoría, con eso nos podemos proteger, pero yo lo usé un par de veces y no un par a las balas, vale, venga, vamos a coger todo lo que podamos de aquí, vamos a brincar, que me están ahí demasiado, demasiado ítem, ¿no? Armas y munición, vale. Vale. Eso nos sabe una mierda. Vaya que es el malo este. El Rakan este Eso sí que no me lo esperaría A lo mejor Yo soy No, porque además Habla con nosotros mismos Es muy absurdo todo No, no, no tiene sentido A ver por aquí abajo Que hay, hay algo guay La saca A ver si nos descubren Algo Este es el diario grabado del Dr. Marisol Sospecho que el Dr. Timichel No ha cejado en su empeño Por conseguir el DMT Así que lo he escondido en la caverna De E99 situada bajo el laboratorio La radiación del remontro del general Debería ocultar la señal energética del dispositivo Pase lo que pase Timichel no debe hacerse con mi trabajo No, por ahora parece que es bueno Entonces por qué me han dicho todo el rato Que no me fíe Ni de ella ni de algo A ver, es que tengo por aquí No tengo, no Tengo algo No tengo, no tengo Me faltan todavía Puntitos Porque por aquí no hay más puntitos No, no Vámonos Vámonos Vale Somos inmortales a partir de aquí Encuentra la estación del DMT Y vuelva al reactor de la singularidad lo antes posible Yo estoy ahí Y tienes que verla Renko Todos estos años Y aún sigue llena de energía Qué tensión De verdad el juego te pone La música está muy bien Muy bien dispuesta Y al ritmo del juego te mantiene No se hace nada, he pesado No se hace nada, he pesado 3 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Un follón de aquí, ¿no? Tío, ¿qué cabrón? ¡Gracias! Quieto, quieto... Se ha muerto ya, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bueno, hasta ahora, a excepción de un par de zonas que tampoco han sido excesivamente complicadas Está siendo un poquito paseo militar Y es mucho más largo de lo que yo pensaba Yo pensaba que iba a ser más cortito, pero... Más alegre, más alegre Ahora, el incentivo para volver a jugarlo No soy capaz de vislumbrarlo A ver, que hay algo por aquí... ¡Ay! Estos son... Estos son... Estos creo... ¡Funciona! El dispositivo de manipulación temporal funciona ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, Dr. Marisov! ¡Increíble! ¡Nunca pensé que fuera posible! ¡Gracias, Dr. Timiche! ¡Espero que el DM te pueda usarse para ayudar al mundo! Psss... ¿Ya? Bueno, parece que el barisazo es bueno Este es el diario grabado del Dr. Marisov Ha sido suficiente He descubierto que Timiche planea asaltar mi laboratorio Para quitarme el DMT por la fuerza He avisado a todos mis compañeros de que no deben obedecerlo No puedo ni imaginar que había esos experimentos Querrá realizar con el DMT Vale... Pues muy bien Estaba cerquita de... No sé si del final, pero... A ver... Cajón de armas... No me han dado nada, ¿no? No me han dado absolutamente nada Momento, momento... La munición... Vamos a comprar munición... Si hay del otro, puedo mejorar... Puedo hacer una mejora de héroe... Un segundito... Mira, ahí hay del equipo... Ah no, que esto es lo del nodo... Vale... Lo de... El DMT... El podómetro, el podómetro... Amplificador DMT... El DMT ya no requiere energía E99 y el daño de los impulsos aumenta... O sea, eso... Tan amable una energía infinita como entiendo... ¿Va? O sea, ya... Como mola, ¿no? Entonces... Y el E99 para qué sirve ya? No sirve para nada... Bueno, voy a comprar munición para mi... Escopetita... Bueno, para mi rifle, perdón... Para mi rifle... Estaba diciendo escopeta... Me cago... Vamos... No me dejo nada, ¿No? No me dejo nada... No me dejo nada... No me dejo nada... No me dejo nada... Pantaza del barista afecte... No puede ser malo... ¿Cómo? Pulsa... R-B para usar... Pero qué cojones... Pero qué cojones... Pero qué coño... pero qué coño rb pero que el ultra impulso es ya a ver si ahora se va a poner el juego torero así pero bueno esta gente como les reviento ya esto no me puedo esconder ningún sitio ni siquiera hay una zona donde pues no se abre a ver hay alguna zona por aquí ahí detrás de ese aquí y como acá estamos acá está muy cerca pegate pegate pero no entiendo la armadura cañón auto quiero el cañón auto la valquiria bueno voy a tener que dejar la de francotirador porque no puedo volver atrás bueno esto parece que tienen suficiente munición así que venga no 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 aquí hay algún botiquín seguro que me he dejado algo por aquí no pues no no me he dejado nada no 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 muere maldito muere es que no tengo munición en la otra es que no tengo munición en la otra así que cogemos esta cogemos esta cogemos esta abajo creo que podía hacer algo ¿no? comprar una mejora de héroes a porno si, 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 si puedo, si puedo pues energético ya no me hace falta creo a la saca a la saca y a la saca y a la saca como me han matado se habrá regenerado vale como me han matado se habrá regenerado ostia para los bichos estos los odio esa zona fue la que me me quedé enquistado la de los bichitos la de los bichitos vamos despacito me cao una uff no puedes cambiarlo ves tanto esos mensajes, todo el rato diciéndome cosas pesimistas ostia, pasa déjame coger cosas no, 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 no A ver, vamos a coger munición para esto. La Valkiria, bueno, vamos a dejarla ahí. Y esta, creo que tengo un módulo por ahí. Recarga rápida. No tengo uno, me caché la mano. Y de munición, ¿cómo voy? Vale, compramos algo de munición. ¿No puedo comprar nada más? Vale, suficiente, no puedo comprarnos mucho más. ¡Másagre! ¡Madre mía! Hay alguien vivo por ahí. Vale, pues hemos salido vivos de aquí. No ha sido muy complejo, la verdad. Esto lo he escogido yo antes. Me han matado. Y se ha vuelto a aparecer. He perdido lo que llevaba. Este es el diario grabado del Dr. Parishov. El DMV ha funcionado. Logré cambiar el estado temporal de un objeto. Me alegro de que el Dr. Dimichev lo haya podido ver. ¡Suscríbete al canal! Espere, capitán. Veamos si le puedo abrir la puerta. ¿Qué pone ahí? Es un mal plan, pero puede cambiarse. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Vamos! Péter, hay que hacer algo aquí, péter No, no, no hay que hacer nada ¡Vamos! ¡Vamos! Porque no tengo mi rifle, ¿no? No, no tengo rifle ¿Ha quitado vida? No No, no me ha quedado vida ¡Oh Dios! ¡Lo corto yo! No le hago nada, ¿no? Con esto, ¿no? Si pudiese cambiar el arma, no puedo, ¿no? No puedo volver atrás ¡Está cerrada, está cerrada, no se puede! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Pero! ¡Hostia! ¿me lo han cargado? que bien claro si tuviese mi rifle vale, a ver ¿dónde hay tanko ya? ¿dónde hay tanko ya? vale, espérate vale, ¿esto qué es? RCL, no sé ni qué leche ah, esto era lo de los misiles cogemos esto, cogemos esto cogemos esto ¿esto qué es? no la verdad que para tener este arma pero que me falta el de francotirador no 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 espérate espérate y si esto tiene que pasar vale vale vamos a cambiar un arma que yo creo que es mucho mejor que vaya con... 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 mucho mejor con... 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 con joder, para ir por pasillo un poco exagerado ir con esto un poco exagerado ¿No me lo cargo? Espérate, hombre. Venga, asoma la cabecita un poquito, amigo. Asoma la cabecita. A la cabecita. Esa es la cabecita. Esa es la cabecita. Yo creo que este modo... el modo normal es un poco... y yo lo califico de fácil porque Juan a un paseíto, un paseíto, un paseíto, tenía me queda uno, me queda uno, yo creo que se suman a ellos a los ¿no? lo ha reventado, lo ha reventado al tío de la armadura es por ahí, pero nosotros no vamos a ir por aquí a ver, vamos a coger las cosas guays y bueno, la próxima vez que jugamos a uno de 360 vamos a elegir la velocidad la dificultad, difícil porque es verdad que en aquella época se estilaba mucho ya en la siguiente generación, si es cierto que la playstation 4 y la que va Juan la cosa sí que se subió un poquito el nivel ya lo tengo al máximo todo por favor es muy rico estamos estupendamente esto ha hecho unos chavales esto que es, espérate que me darán no creo ¿no? tengo munición de esto ah, todavía me queda uno pues lo gastamos que he tirado la escopeta, la escopeta, en este juego yo no lo he probado, creo que la usamos una vez venga vámonos para arriba ah ¡Suscríbete! ¡Vamos, despacito! ¡Qué intensito! ¡Qué intensito! Tengo al máximo, ¿no? Tengo el paquetón al máximo. ¿Qué pasa? El paquetón no tengo al máximo. Bueno, hostia. Este es regular. Espérate tú, al final... Si es que tenemos que hacer algo... Eso es. Ahora es cuando reparamos la historia. Use el DMT en la singularidad para abrir una grieta a 1955 y luego destruye el reactor con la bomba de E-99. Una vez destruida la singularidad, la historia volverá a su curso. Adelante, capitán. Buena suerte. No me fui un perro este tío. Ok, tengo que hacer... ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien en la cámara? Es imposible. ¿Se convierte en su viaje por la memoria, capitán? Parece sorprendido. Tanto esfuerzo para destruir la singularidad cuando yo solo tenía que reconstruirla. Ahora, deme el DMT. No, Renko. Nos falta algo. Pero aún podemos descubrir qué es. Podemos arreglar las cosas. Solo los ganadores reescriben la historia. Y habéis perdido. ¿Qué tal? Solo los ganadores reescriben la historia. Eso es. El problema no es la singularidad. Retrocedió en el tiempo y salvó a Dimitxev de morir en el edificio en llamas. ¿Lo recuerda? Eso es lo que cambió. Y es lo que tendrá que cambiar de nuevo. No puedes dejar vivo a Dimitx. ¿Y qué leche te baja? No funcionará. Ya ha intentado hacerlo. Y fracasó. ¿No recuerda quién más estaba allí, capitán Renko? ¡Renko, para! No dejes que Dimitx... El otro hombre era usted. Es cierto, capitán. Usted es la anomalía. Por lo que la única forma de corregir la línea temporal es que se detenga a sí mismo. ¿Quiere decir que se mate a sí mismo? ¿Está pidiendo a un hombre que se sacrifique para lograr algo sobre lo que se ha equivocado usted? ¿Cuántas veces ya? No sé si es usted fiable, Baryshoff. Renko, no lo escuche. Usted puede salvar el mundo. Eso dice usted. Pero, capitán, piense en quién era antes de todo esto. Un obrero en la colmena. Le puedo ofrecer una vida nueva. Cosas que no puede ni imaginar al alcance de su mano. Déjame el DMT y ayude a dirigir el mundo. ¿Quiere ser parte de este mundo, Renko? ¿A usted puede elegir? A ver si me da que a elegir. Todo el sufrimiento que ha causado este hombre. Ningún líder misionario carece de críticos. Un Renko no es un líder. Le disparó en el corazón, ¿eh? Un dictador debe detenerlo a cualquier precio. Use el DMT en la singularidad. Viaje al pasado y ¡mátesé! Bueno, esa es una ofrenda. ¡Qué chungo, eh! O también puede demostrarme su lealtad matando a Baryshoff. Yo le daré un poder ilimitado. Usted elige, capitán. A ver, cazamos, cazamos. ¿Nos matamos nosotros mismos o qué? ¿O usamos el DMT? Ah, vale. Venga, vamos a intentar hacer el BIM. Oye, qué pena, ¿no? Que no pueda grabar. Lo suyo sería, a lo mejor, matar a este que me da un poco de coraje. Pero bueno. Dice que no me fío de este tío, pero... Venga. ¡Puedo matarlo! ¡Puedo matarlo! ¡Puedo matarlo! No puedo escapar. No puedo hacer nada. ¿Lo tengo que matar solamente? Sí, ¿no? Ya lo he hecho, ¿no? ¿Cuántas veces voy a matar? Martillo 2-1. Flota roja. Están entrando en el espacio aéreo de Catorga 12. ¡Qué chulo! Martillo 2-1. Martillo 2-1. Martillo 2-1. Martillo 2-1. Martillo 2-1. Martillo 2-1. No sé por qué nos siguen haciendo comprobar esta zona. Y lo pone en ruso. Si nunca hemos visto nada. Inteligencia militar. Menuda broma. Martillo 2-1. Mantenga en velocidad y dirección. Ponte un ruso rojo. ¡Bah! Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que era malo el otro. Martillo 2-1. Martillo 2-1. Martillo 2-1. Falsa alarma. Repito. Falsa alarma. Misión abortada. Vuelvan a casa. ¡Ja! ¿Qué te dije? Aquí nunca pasa nada interesante. ¿Eh, camarada? Cache la mano. La mano ha equivocado. Bueno, a ver el incentivo. A ver si me dan algo para que yo vuelva a jugar. Sabía yo que era chungo. Estaba muerta, ¿eh? La ternerasca. Está muerta, está muerta. Está chulo, está chulo. A ver el final. A ver si hay una partida plus. A ver, catorga. Ella estaba viva. Yo ya lo sabía. Ella estaba viva. Pero no es traidora. Pero nos lo han dicho todo el rato que era una traidora. Me dice, no te fías de ella. Ese soy yo. Liando la parda. Vamos con mala cara, Dene. Lo siento, querida ternerasca. Como un histoide. Me duele el estómago un poco. Me ha sentado más. No sé si esto es un final abierto para la segunda parte o para que continúe más jugando. Eso que es un tebeo de Superlopas. Mortadelo. Esto no es nuestro tiempo. No sé lo que ponía. Continuas partidas. Bueno, venga. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle a continuar partidas. No nos han dado nada. ¿Cómo? Ah, que podemos elegir otra vez. Uh, vale. Pues elegimos. Eso es. Ahora es cuando reparamos la historia. Use el DMT en la singularidad para abrir una grieta a 1955 y luego destruye el reactor con la bomba de E-99. Una vez destruida la singularidad, la historia volverá a su curso. Adelante, capitán. Buena suerte. Vale. 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 ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien en la cámara? Es imposible. Vale. Rápido. Abra las puertas. Hay que sacarlo de ahí. No. Vale. ¡Cierto, no, Opa! Vale. 99. ¡Todo fuera! No, 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 no Tanto esfuerzo para destruir la singularidad cuando yo solo tenía que reconstruirla. Ahora, deme el DMT. No, Renko, nos falta algo, pero aún podemos descubrir qué es. Podemos arreglar las cosas. Solo los ganadores reescriben la historia y habéis perdido. O sea, ese no se levanta, ¿no? Solo los ganadores reescriben la historia. Ah, va, solo los ganadores. El problema no es la singularidad. Retrocedió en el tiempo y salvó a Dimichev de morir en el edificio en llamas. ¿Lo recuerda? Sí. Eso es lo que cambió. Y es lo que tendrá que cambiar de nuevo. No puede dejar vivo a Dimichev. No funcionará. Ya ha intentado hacerlo y fracasó. No recuerda quién más estaba allí, Capitán Drenko. Venga, nos vamos a cargar al Dr. Brown, ¿no? No sé si es usted fiable, Baryshoff. No sé si es un hombre que se sacrifique para lograr algo sobre lo que se ha equivocado usted. No sé cuántas veces ya. No sé si es usted fiable, Baryshoff. Drenko, no lo escuche. Usted puede salvar el mundo. Eso dice usted. Pero, Capitán, piense en quién era antes de todo esto. Un obrero en la colmena. Le puedo ofrecer una vida nueva. Cosas. Que no pueden imaginar al alcance de su mano. Teme el DMT. Y ayude a dirigir el mundo. ¿Quieres ser parte de este mundo, Renko? Mire a su alrededor. Vea todo el sufrimiento que ha causado este hombre. Ningún líder visionario carece de críticos. Renko no es un líder. Es un asesino de masas. Un dictador. Venga, venga. Te voy a matar a ti. Use el DMT en la singularidad. Viaje al pasado y mátese. Bueno, esa es una oferta atractiva, sin duda. O, también puede demostrarme su lealtad matando a Barisov. Yo le daré un poder ilimitado. Usted elige, Capitán. Venga, rapidito. Que esto sea rapidito. Lo siento, pero dan mucho por culo. No, Capitán. Bien hecho. Ha dicho no, Capitán. Veo que tiene lo necesario para dirigir. No puedo matarlo. El canciller Dimichev es el único superviviente de Catorga 12. Cualquier mención a Barisov es eliminada. Con el DMT en vuestro poder, Dimichev y tú controláis la singularidad. Catorga 12 se vuelve vital en el último esfuerzo de Dimichev para eliminar todo resto de rebelión contra su liderazgo. Como comandante de los ejércitos, conviertes a las fuerzas de Dimichev en una máquina bélica imparable. Incluso entrenas a algunas criaturas de la isla para el combate como primera oleada de asalto en las grandes batallas. Guau, como mola, ¿eh? Millones de personas son esclavos. Con todo el poder de la singularidad y tu posición al mando de las tropas, elimináis todos los núcleos de resistencia. Y la segunda parte que me dice así. Al principio de la Mir-12 representa un problema, pero con el DMT de vuestra parte no tiene ninguna posibilidad. En los años siguientes aparecen tensiones en el liderazgo de la dictadura rusa. Tu conocimiento de las armas avanzadas y tu control del DMT hacen que tus apoyos aumenten y hay quien cree que eres más popular que el propio canciller Dimichev. Dimichev se da cuenta y comienza un programa de desarrollo de armas secretas en los antiguos Estados Unidos. Incluso se rumorea que ha creado su propio DMT. La empatralada. El control parece inevitable. Y el mundo se encuentra de nuevo con una guerra fría entre dos superpotencias.